bueno hola niños y niñas alumnos míos vamos a hacer una progresión para aprender a hacer malabares después quiero ver cuando en el colegio vuelvan al colegio ver un montón de malabaristas con estos trucos que vamos a ver hoy entonces materiales pueden ser tres pelotitas de tenis como tengo yo acá viejas cualquier pelotita más o menos de tamaño que pueda más o menos caber en la mano vamos a empezar primero en la progresión primero es trabajar con una de mano a mano tratando de tomarla bien calcular la distancia cierto una y una y o en la misma en la misma y pasando de mano a mano bien sumamos una más cuando sumo una más vamos a trabajar alternado una con otra ahí vamos a trabajar la coordinación para ir buscando el tiempo para empezar a trabajar el malabar una y una una y una puede ser también un poquito más complicado los dos al mismo tiempo la idea siempre es atrapar siempre se atrapar bien ahí ahora empezamos a jugar no es cierto con la coordinación con dos el piso por derecha por izquierda con lo que quieran la mano que ustedes quieran entonces trabajamos de esta manera tiro una arriba y cambio de mano tiro una arriba cambio de mano tiro una cambio de mano traten de siempre buscar una parábola cuanto un poquito más alto del atleta me da más tiempo para hacer el cambio abajo tengan en cuenta eso para el otro lado cambio de mano cambio de mano fíjense que siempre estar en una posición cómoda ni muy adelante ni muy pegado al cuerpo para que pueda permitir el movimiento de los brazos cambio 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 para el otro lado cambio 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 perfecto estamos haciendo progresiones acuérdense que empezamos con una y seguimos con dos también podemos trabajar con una mano sola con dos dos de las pelotitas que ya se presenta una complicación porque tengo que trabajar con una mano sola no es cierto y coordinar tiro y agarro tiro y agarro ubicar en la mano y la siguiente progresión sería tirar y antes de que caiga la bola que tiré lanzó la otra y ahí va si fíjense si se van de plano o si la pelotita la tiene mal no traten de hacerlo incómodo vuelo a la posición inicial y empiezo a coordinar con una mano dos trato de ponerme este objetivos bien ahora empieza la complicación tengo que lanzar y cuando viene la pelota que lance tengo que lanzar la otra y a su vez la otra que está esperando en la mano y empiezo y empiezo y empiezo y empiezo y empiezo y ahí salió nos vemos el cole cuídense lavarse las manos respetar la pandemia nos vemos del colegio